¡Cantéalo, cantéalo! A él le gusta. Bueno, oye, tú sabes que el Rocky Cachetero ha sido un palo cuando yo voy a los lugares, entrevisto a las personas y de paso pico un poquito de lo que están comiendo. Esta es la primera vez en la historia que voy a ser un Rocky Cachetero VIP. Sí, porque voy a la casa de un famoso, ¿verdad? Le tocó la puerta, le digo que lo voy a entrevistar para algo importante, como en este caso le dije a Julio César Zanabria que le tenía que hacer una entrevista por el disco. Y aproveché y piqué y casualmente tenía una parranda y hasta un cumpleaños y había hecho compra. Vamos a verlo, míralo ahí, en Los C Todos. Rocky Cachetero VIP. Feliz año, feliz año. ¿Todo bien? No te veo desde el año pasado. Pero tú estás vestidito. ¿Te iba a salir? Que iba a salir a un cumpleaños que tiene mi sobrino. Mira, tiene una picadera aquí. Mira, esa picadera la tengo con los parranderos que van a estar esta tarde. En el cumpleaños de mi sobrino. Hoy cumple mi sobrino Alfonsito y por eso hice esta picadera. La picadera, ¿puedo probar un quesito esto? Mira, entonces cuéntame cómo fueron esas navidades. Mucho guiso. Bueno, bueno, gracias a Dios. Mira, tuvimos más de 40 actividades. ¿Este es de pistacho? Le quedaba un poquito de pistacho. Mira, ese es de pistacho. Mira, aquí hay vasos, chicos. Encontré los vasos por instinto. Mira, aquí, aquí. ¿A dónde? ¿A dónde? Mira, mira. Ah, mira, aquí hay papitas. Las papitas que me gustan a mí. Hasta el camarógrafo comió, mira. No, el disco promete, ¿verdad? Un corno. Descubrí un bizcocho en la nevera que era para el sobrino y le pregunté si podía coger un pedacito. Ahí está. Riquísimo. No, chico, claro que sí. Tú le vas a decir que es de Pac-Man. Mira, de Pac-Man, de Pac-Man. ¡No! Vamos a arreglárselo. ¿Cuándo? Es día de semana. Voy a estar en la fiesta todos los años, chasco. Estas sí que son buenas. Más galletitas. Esas son de guayabita. ¿Tienes una? Más buenas. Ay, no voy a arrancar para acá en él. No, papá. Pásale bien. Te cuidas. Oye, ese hombre.